Primer día de escuela Halo, este es el primer día de escuela de Monkey Bueno, ¿cómo te fue? Me fue bien, agarre muy alto en mi examen y ahora voy de clase de honor ¿Clase de honor? ¿Qué hiciste chantajeaste al profesor? Sí, pero entonces, ¿qué dijiste? Eh, te deseo suerte en tu clase de honor Ah, ok. Bueno, voy a hacer tarea ¿Tarea? ¿Qué es eso? Es... trabajo, que tengo que hacer en la casa ¿Ah? Bueno, por lo menos tienes trabajo, yo todavía sigo buscando trabajo ¿Tú tienes un trabajo para mí? ¿Qué tipo de trabajo haces? Tengo que escribir un poema Oh, ¿me enseñaste a hacer uno? Sí, claro, te voy al baño primero Ja ja ja, apenas se me ocurrió un poema Oh, ¿cuál es? Ah, nuestro hermano, es muy inteligente, que se fue a clases de honores La única pregunta en mi mente, es de qué color se pintó los calzones ¿Qué tal? ¡No sí! ¡No sí! ¡No sí! ¡Apais laстрой! ¡No sí! No sí